A mi bebé le tienen que hacer un cateterismo de sumurgencia, ya que tiene como patología una extensión aórtica y una coartación aórtica. ¿Qué quiere decir? Que se juntaron dos venitas en el corazón en la cual no se tendrían que haber juntado, entonces eso hace que él tenga una mala formación en el corazón. Cuando él nació me habían dicho que él tenía un soplo, que tenían que esperar hasta que él vaya creciendo, se desarrolle, pero a medida que él se iba desarrollando esta vena se iba tapando. O sea, iban yendo a controles y a medida que iban a controles iban viendo que él la iba empeorando. Sí, cada mes íbamos a control, pero los doctores que la estaban viendo primero no llegaron a detectar este problema. Entonces decidí llevarlo a una clínica, ahí me lo vio el doctor y su cardiólogo infantil, y ahí me lo hizo un Doppler y le detectó la válvula aórtica cerrada, en la cual le tienen que hacer un cateterismo de sumurgencia. ¿Cuánto tiempo tiene Tayel? Tayel tiene siete meses. Es muy chiquitito. Sí, Tayel es un niño muy lindo, cariñoso, amoroso, re mamero, súper. Y bueno, gracias a Dios, mi hijo está rodeado de personas muy buenas que lo están ayudando en estos momentos. La verdad que como mamá es muy angustiante, perdón, todo esto que estoy pasando, estoy viviendo, tengo el apoyo de mi familia, de compañeros de trabajo, mamás también de mi trabajo. Y después su vida de mi hijo es normal, no tiene ninguna otra complicación, lo que sí él está esperando es el cateterismo que lo tienen que hacer. Tiene que ser una operación de manera urgente porque si yo espero hasta el año, mi hijo puede estar en terapia. Entonces el doctor me pide el cateterismo de consumo de urgencia. Es una operación muy costosa, ¿de cuánto estamos hablando en el mundo? Bien, a mí me derivaron a Salta para hacerle este cateterismo porque acá en Jujuy no lo pueden hacer. Entonces me derivaron a Salta y en Salta me sale seis millones de pesos el balón que le piden a mi hijo. Y acá en Jujuy hay un proveedor pero me sale siete millones quinientos. Como yo ya fui a Salta con el turno porque ya me derivaron, ya fui, ya lo vieron, ya lo evaluaron a mi hijo en Salta. El proveedor me está vendiendo el material que mi hijo necesita y me sale seis millones de pesos. Ahora todos aquellos que quieran colaborar, ¿hay un alias, un número de teléfono al que se puedan comunicar? Sí, es tayel.canchi.sigla, es del Banco Galicia y está a nombre mío que soy su mamá, Norma Jujuy Canchi. Y bueno, se lo dejo mi número para el que quiera comunicarse o el que me quiera colaborar va a ser bienvenido. Y bueno, 388-466-8622. Bueno, y todos ayudar, ¿no? A Tayel y acompañarlo. Sí, por favor, se los pido más que nada por mi hijo. Porque él lo necesita y es chiquitito y tiene mucho para vivir todavía.